¿Quieres aprender a resolver ecuaciones lineales o ecuaciones del primer grado de este estilo? Pues quédate, porque aquí te los voy a enseñar. Empecemos. Ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Primer grado porque es el exponente que va a tener nuestra variable y nunca va a estar la variable en el denominador. Todos los coeficientes van a ser o números racionales o pueden ser cualquier número real incluso. Pero siempre, siempre mi variable va a ser de potencia 1 y también va a estar en el numerador en este caso. Por eso se le llama lineal. Porque de hecho, más adelante en temas más avanzados de la matemática, cuando se grafican este tipo de expresiones y se quiere representar como una especie de función, la representación es una línea recta. Entonces es una función lineal, función afín, una línea recta, ecuación de rectas, etc. Entonces que tú te acostumbres desde ya a hacer este tipo de operaciones es una ganancia. Y créeme que aquí la clave está, para que puedas responder esto sin ningún rollo, la clave está en cómo dominas tú las operaciones aritméticas previas. Operaciones con fracciones, operaciones de las propiedades de la matemática, por ejemplo, distributiva, asociativa, etc. Y eso te permite a ti resolver esto con lujos y detalles. Entonces, tengo cuatro ejercicios. Pueden ver que de cierta manera, entre comillas, va aumentando el nivel de dificultad. Cada ejercicio tiene diversidad de formas de resolverse. Lo importante es que cumpla la igualdad del resultado que tú estás obteniendo. Ya yo lo voy a resolver por un camino en particular y ya tú ves si lo quieres resolver por ahí o planteas otro. En cada ejercicio voy a estar mencionando cosas importantes y cosas relevantes. Clave también, la jerarquía de operaciones. La jerarquía de cómo es el orden de estas operaciones que están acá. Primero yo puedo pasar, despejar este 3 que divide o este 1 que suma. Ahí hay una jerarquía poderosa. Listo. Antes de arrancar con la explicación formal, pues invitarte a que revises aquí en la descripción del video toda la información que tenemos para ti. Y el sistema de Epsilon Plus que tiene el contenido gratuito para que veas todo organizado perfectamente. Ahí está el enlace, el módulo de ecuaciones para que lo veas con lujos de detalles. También la parte de lo que serían nuestras redes sociales, el contacto de WhatsApp y también las clases privadas directamente conmigo. Si te interesan, aquí en la descripción del video te dejo información de cómo agendar una reunión y ponernos en contacto para poder comenzar a trabajar desde ya. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta primera ecuación que está aquí. Y no te vayas a ir porque esto se va a poner hermoso y se va a poner espectacular. La clave antes de que tú te pongas a resolver cosas de manera mecánica es interpretar qué tienes ahí enfrente, qué estás teniendo ahí para ti. Entonces, vamos a revisar esto un segundito. Hay una ecuación porque yo tengo ahí una igualdad, ¿ok? De esta expresión con esta expresión que está aquí. O sea, tú lo que estás buscando es que esas dos cosas sean iguales. O sea, el valor de X que tú le pongas a esto que estoy colocando en la caja de la izquierda me tiene que dar lo mismo a lo que está del lado derecho. O sea, el mismo valor de X tiene que cumplir la igualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, aquí en el despeje ya vimos un video previo donde se enseña cómo se despeja una ecuación. Las herramientas que tú vayas a utilizar pueden ser variadas. ¿A qué te invito yo? Analiza qué tienes en cada término de la ecuación. Del lado izquierdo, mira que tienes una resta. Mira cómo lo estoy separando. Tú del lado izquierdo tienes una resta de dos expresiones. Por lo tanto, para poder llegar a agrupar términos necesitas primero resolver qué está pasando entre esas expresiones que están allí. Por ejemplo, este 7 está multiplicando a ese paréntesis que sería X menos 1. Bueno, cuando tú colocas un valor aquí en la X, tú le restas 1 y luego lo multiplicas por 7. Pues entonces aquí en este caso te tocaría hacer distributiva para poder quitar ese paréntesis y lo mismo pasaría aquí. Distributiva para poder quitar y poder agrupar términos semejantes. Aquí no estamos hablando de ecuaciones. Aquí estamos hablando de operaciones algebraicas y operaciones aritméticas. ¿Me explico? Todavía no estarías despejando nada. Del lado derecho tú tienes 3 que multiplica por X menos 3. Ese 3, pues distributiva y lanza dos cohetones, dos cohetazos ahí, pam, pam. Y multiplica ambos términos. Por eso es importante saber qué es lo que te va quedando poco a poco. Del lado izquierdo, mira que no estamos alterando nada al hacer la multiplicación y sería 7 por X, 7X. Y 7 multiplicado por 1, 7, pero más por menos, menos. Sería 7X menos 7 en ese caso. 7X menos 7 y luego aquí pilas con esto. El menos lo puedes tomar en cuenta, si quieres, de una vez para el 2. Aquí hay algo importante que hay estudiantes que no lo comprenden del todo. Este menos puede decir que es un menos 2 que está multiplicando a X y al 8. O puedes ignorar el menos por un momento. Mira lo que voy a hacer a propósito. Puedes ignorar el menos por un momento y multiplicas 2 por X y 2 por 8, pero todo con un menos aquí enfrente. Mira, voy a hacerlo de esas dos maneras. 2 por X, mira, 2X. Y 2 por el 8, 16. Y mira que le dejé el menos aquí fuera. Ahora ese menos va a multiplicar los signos de los dos términos que están dentro. Puedes pensar que ese menos no pertenece al 2. Multiplicas y luego el menos afecta. Porque es como separar menos 1 por 2 en tal caso. O puedes, de una vez, para que no te enredes la vida, puedes agarrar y decir, eso es menos 2 por X, menos 2X. Da lo mismo. Y menos 2 por el 8, mira que daría menos 16. Mira que daría lo mismo luego de que el negativo me cambie los signos de lo que teníamos. ¿Ok? Del lado izquierdo no hay nada. O sea, nada que podamos hacer por el momento. Solo quería hacer distribuir. Ahora vamos a agrupar, pero en el siguiente paso. Mientras que del lado derecho, mira que sería en esta oportunidad 3X. Menos 9 por el 3 por menos 3, ¿no? Entonces serían aquí 3X menos el 9. Ahí tú dices, listo. Ya no tengo signos de agrupación. Ya tengo pura suma de términos organizados allí en ese caso. Y ahora sí puedo agrupar lo que se conoce como términos semejantes. Si tú tienes, por ejemplo, 7 billetes de 10 dólares y te quitan 2 billetes de 10 dólares, te va a quedar con 5 billetes de 10 dólares. 7 menos 2 da 5. Serían 5X. Y aquí los números se pueden agrupar. Menos 7 y menos 16 daría menos 23. Entonces, del lado izquierdo, mira que tenemos 5X menos 23. Y del lado derecho, 3X menos 9. Mira que hasta el momento no hemos hecho absolutamente nada de ecuación como tal. Lo único que hemos hecho es lo que se conoce en un tema previo como un polinomio aritmético. Trabajar la jerarquía de operaciones para simplificar cada expresión. Todo esto que está aquí es lo mismo que 5X menos 23. Y todo esto que está aquí es lo mismo que 3X menos 9. Ahora tocaría reorganizar. Aquí sí viene lo que es el despeje. Aquí sí viene el tema de ecuaciones y lo que, entre comillas, nos dicen los bajos fondos, que ya lo vimos en el video de explicación original de las ecuaciones. Que no, que el 3 que está sumando pasa restando. No, mira lo que voy a hacer yo. Con el método, vamos a decirlo así, que se utiliza en otros países, tanto en Norteamérica como en Europa. Este 3 que está de este lado, yo lo quiero eliminar, lo quiero volar de allí. Como lo quiero quitar, yo voy a restar 3X de este lado. Y si yo resto 3X de este lado, tengo que restar 3X del otro lado también. Por lo tanto, lo que hago de un lado, lo hago del otro para que se me mantenga la igualdad. 3X menos 3X se va. Y aquí me quedaría 5X menos 3X, que son 2X. Entonces mira que en esta ocasión, ¿ok? Tendríamos que serían 2X menos 23 igual a menos 9. Si estás empezando, te invito a que lo hagas despacito, suavecito, poco a poco. ¿Ok? Poco a poco. Entonces ahí, no, que el 3X que está sumando pasa restando 5X menos 3X de aquí. Sí, es verdad. Es verdad. Ese es el camino directo cuando ya tú dominas las cosas en el trasfondo como debe ser. Pero mira que aquí está aplicándose esto, ¿ok? Ahora, como tú lo que quieres es la X sola, el menos 23 está aquí estorbando. Entonces mira la jerarquía de operaciones. Porque aquí hay gente que dice que el 2 que multiplica pasa dividiendo. No, espérate un momentico. Si tú le pones un valor aquí a la X, tú a esa X la multiplicas por 2 para luego restarle 23. En esta ocasión, cuando tú vas a despejar, es en el sentido opuesto de la jerarquía. Como esto es lo último que yo hago, es lo primero que puedo despejar. Este menos 23 va a restarle el resultado de este. Vuelalo de ahí. Ya lo puedes quitar. Para luego quitar el 2. Cuidado que no me puedes mandar a dividir si tienes este pan aquí estorbando, ¿ok? Entonces, el menos 23, ¿qué hago yo para hacer que eso se desaparezca? Sea igual a 0. Pues hermano, sumar 23. Y si yo sumo 23 de un lado, pues tengo que sumar 23 del otro lado. Y así evito equivocarme con los signos y todo el cuento. Mira que me quedaría del lado izquierdo 2X, del lado derecho a 23 tengo que quitarle 9, ¿ok? Mira que si a 23 le quitas 9, eso sería 14. Y compruebas que eso está bien, 14 más 9 te da 23, ¿ok? Listo. Aquí es donde entra en juego el hecho de que tú te digas a ti mismo, mi mismo, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Sí, de cierta manera lo puedes ver así, pero mi invitación es la siguiente. Para que no te me equivoques en ejercicios más complicados, por ejemplo, con los que vamos a hacer ahorita, que son estos que están aquí, 2X, la X está multiplicada por 2. Para yo volarme ese 2, tendría que, en principio, lo que se hace es multiplicar por un medio, mosca. Lo que tú haces realmente es que ese 2X que está allí lo estás multiplicando por un medio. Y lo que haces aquí de este lado lo tienes que hacer del otro también. Bien, es una multiplicación lo que tú realmente haces. No es que divides entre 2. Mira el trasfondo de todo el cuento porque en álgebra más adelante, en los caminos más avanzados de cálculo y esas cosas, cuando el estudiante ya está a final del bachillerato, empezando la universidad, cogea con cosas así tan básicas porque se aprendió las cosas de memoria como un truquito. Entonces, es mi invitación, pensar y procesar bien qué es lo que está pasando. Si a 2X lo multiplico por un medio, mira que 2X me quedaría dividido entre 2, eso es cierto, y de este lado me quedaría 14 entre 2. Esto es un video y esto es una explicación para aquellos que están arrancando, para que entiendan cómo se hacen las cosas. 2 y 2 se pueden simplificar, ¿por qué? Ponle a la X un valor. Si la X vale 5, 2 por 5 es 10, entre 2 me vuelve a dar el 5, por eso el 2 con el 2 se simplifican y me quedaría la X sola. Y mira que X quedó como 14 medios. Toda esa explicación, sí es verdad, es como cuando te dicen, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir y mira que queda esto. Es cierto, pero ¿por qué viene eso? Por lo que está aquí arriba, hay 14 entre 2 es 7. Ahí ya despejaste y encontraste el valor que en teoría cumple con la igualdad. Mi invitación es que cuando tú termines de hacer un ejercicio y llegues aquí, no pases al siguiente, primero revisa si eso está bien. ¿Cómo así que revisar si eso está bien? Sí, saca la cuenta rapidito, mira. Saca la cuenta rapidito, quickly, mira dónde lo voy a poner aquí. Si la X vale 7, mira cómo voy a colocar el 7 ahí más grande. Si la X vale 7, 7, 7, 7. Vamos a ver si se cumple la igualdad. ¿Qué tengo yo del lado izquierdo? Aquí 7 menos 1 es 6, por 7 es 42. Pum, pongo aquí 42. Menos 7 más 8 es 15, por 2 me da 30. ¿Cierto? 42 menos 30. Vamos a ver si eso es igual a quién. De este lado que tengo, 7 menos 3 sería 4, por 3 es 12. ¿Ok? Y al final 42 menos 30, mira que es 12 y me cumple el espejo. 12 es igual a 12. 13, golazo. Tú mismo, tú misma puedes asegurarte que las cuentas que haces están bien. Tú no necesitas que un profe, profe, corríjame. No, corregir significa que algo ya estás asumiendo que eso está mal. Busca en el diccionario porque tú veas qué significa el verbo corregir. Una cosa es corregir, otra cosa es revisar. Tú puedes verificar que lo que hiciste está correcto. Prueba con el número que encontraste al final y si te cumple la igualdad, listo. Eso está muy bien. Entonces mira que el proceso de despeje aquí cumple con estas condiciones. Listo. Ya tenemos el ejercicio 1. Ecuación que se le dice lineal, pero mira que aquí todos los coeficientes y los números que aparecen son enteros. ¿Qué pasa si empiezan a ser fracciones? Entonces me voy con el ejercicio 2 para que profundicemos. ¿Qué hago? ¿Qué pasa si llego a este caso? Cada uno de los casos de verdad tiene unas características importantes y principales. Y es necesario que lo tengamos en cuenta. Entonces hasta aquí espero que te esté quedando claro. Sigo con el video, con la explicación para ver qué hago en este caso. Aquí hay gente que, a mí me parece muy curioso, porque hay gente que agarra y se lanza como que si fuesen, no sé, Deadpool o Wolverine. Lanzan ahí unos hachazos en diagonal. Este pasa para allá multiplicando y este pasa para acá multiplicando. De cierta manera, sí, pero mosca, porque hay algunas condiciones que tienen que cumplirse. Y cuando esto no está, cuando esto está en otra situación diferente, otra característica diferente, ya tú no puedes aplicar lo que está diciéndose ahí. Entonces entra en juego lo que, bro, o sea, ¿qué tengo que hacer yo para que de pana eso esté bien? Bien, entonces hay que tener cuidado, porque mira, de hecho lo voy a poner a propósito. ¿Qué hubiese pasado si este 3 solo perteneciera, pilla, este 1 que está aquí, mira como lo quito el denominador, y este 3 solo se lo dejo acá? ¿Ok? Así. Sería 4x entre 3, y a eso le estoy sumando 1. Mira que el denominador ya no sería de toda la expresión que tengo yo del lado izquierdo. Aquí ya tú no puedes agarrar este 3 y mandarlo a multiplicar para acá, porque tú tienes un 1 que está estorbando. Entonces, estas dos cosas son diferentes, entonces nos acostumbramos a hacer las cosas de manera mecánica. El 3 que divide, mira, los dos 3 que están dividiendo pasan multiplicando. No. Hay una condición previa que tú tienes que establecer. Si ese 3 es denominador de toda mi expresión del lado izquierdo, de absolutamente todo, ahí sí puedo aplicar esa técnica milenaria de esto que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Ok? Pero aquí ya no, porque aquí yo esto tengo un 1 que suma, por lo tanto, este 1 es el primero que yo tendría que de cierta manera volar de allí. O agrupo esto en una sola fracción, o este 1 que está sumando, si yo resto 1 aquí, resto 1 de este lado para quitarlo del camino. Y al quitarlo de allí, aparece para acá, y mira que ahora sí tengo un 3 que me divide todo. Pero mira lo que tengo de este lado. Las cosas cambian. Dependiendo de la situación que tú tengas enfrente, tú tienes que establecer qué te funciona y qué no. Eso es lo bonito de la matemática, porque es un estilo de pensamiento. No es un truco ni una receta de cocina que tienes que hacer las cosas de manera mecánica. Atención, pilas aquí con esto. Incluso hay recetas de cocina que de manera mecánica tampoco te salen, pero bueno. Aquí hay algo importante. Ese 3 está dividiendo a toda mi expresión y ese 7 también está dividiendo a toda mi expresión. Yo podría, en esa situación, voy a hacer aquí camino A. Miren que voy a hacer aquí camino A, después voy a hacer camino B por acá. Yo podría, si quisiera, de cierta manera, este 3 que está acá, mira lo que voy a hacer y los paréntesis. Mira, esto de pana quiero que te queden en cuenta, que lo tengas en cuenta. Los signos de agrupación, es decir, paréntesis, llaves, corchetes, son gratis. En serio. No te cobran por usarlo. Entonces no está de más que lo tengas a la mano porque así evitas ambigüedades en expresiones matemáticas con la jerarquía que tienen estas operaciones. Mira que si yo voy a multiplicar algo aquí, estaría multiplicando a toda mi expresión. Y mira que le puse paréntesis a propósito. Si yo multiplico aquí por 3, observa por favor, del otro lado también tendría que multiplicar por 3. Ok, porque lo que agrego de un lado lo agrego del otro y de la misma forma a toda la expresión. Mira que estoy multiplicando por 3. Y tú te puedes estar preguntando, ajá, pero ¿y por qué se lo pusiste al numerador y no lo pusiste enfrente? Buena pregunta. Si te la llegaste a hacer, excelente. Porque mira que lo que está pasando realmente. Y así te engranas de que estás entendiendo qué está sucediendo. Mira que lo que está pasando realmente es esto, es esto. Atención muchachos, a todo lo que yo tengo ahí y acá, de izquierda y derecha, lo estoy multiplicando por 3. Multiplico todo por 3, todo por 3. ¿Qué logro con eso? ¿Cómo multiplicas tú las fracciones? Ahí está la multiplicación de fracciones involucradas. Tú multiplicas numerador con numerador y denominador con denominador. Este 3 se puede decir que el denominador es 1. Arriba 3 por todo esto, mira que me da lo de arriba. Abajo 1 por 3, pues sigue siendo el 3. Por eso tú puedes multiplicar directo al numerador. Si el número es 3. Y mira que aquí lo agregamos de este lado también. 3 por todo esto, pues entonces el 3 multiplica a toda esta expresión. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay gente que multiplica nada más el 3 por 4x. El 1 queda así como en el aire, como un grillito ahí. ¿Qué pasó conmigo? Y aquí también, 3 por 2 es 36. Y 3 por menos 3, la gente a veces se le olvida. Por eso es importante los signos de agrupación. ¿Ok? Entonces yo voy a cambiar de posición estos dos a propósito. Porque quiero que veas que lo que está pasando es esto. Ahora, el 3 del lado izquierdo con este 3 se anulan. Es verdad. Mira, se anulan. Con este 3 se cancelan y me sobrevive solamente el 4x más 1. Es totalmente cierto. Y lo voy a dejar con su paréntesis y todo relajado. Y del lado de allá, mira que me estaría quedando todo esto. Sí, sí, sí. ¿Lo estoy haciendo por un camino un poco más extenso? Sí, pero es porque quiero que entiendas el por qué de las cosas. Eso es todo mi propósito. ¿Ok? Ahora, el 7 que está ahí dividiendo. Ese 7 que está dividiendo lo quieres volar de allí. Porque mira que está dividiendo toda la expresión. ¿Se dice que pasa para allá multiplicando? Sí. Pero lo que realmente sucede es que tú a ambos lados de la ecuación la estás multiplicando por 7. Sí, mira. A esto que está aquí, literal, tú lo estás multiplicando por 7. Y lo voy a agregar así a propósito para que veas lo que no es necesario hacer 7 por 3 que daría 21. Lo voy a agregar así a propósito para que observes lo siguiente. Si yo agrego aquí un 7, multiplicando, del otro lado también tengo que agregar el 7. 7 y 7 se van a cancelar. No hagas 7 por 3, 21 para luego dividirlo entre 7 porque te va a volver a dar el 3. Por eso el 7 se cancela con el otro 7. 7 se fue con este 7. ¿Y qué nos está quedando? Sí, efectivamente, mis panas, queda esto. Es verdad que haría esto igual a esta cosa. Y mira que los denominadores se vuelan. Entonces, detrás del primer paso mecánico que nos enseñan toda la vida a realizar, hay un trasfondo matemático interesante de qué es lo que sucede. No es un truco de cocina que este paso para allá, este paso para allá. Es porque realmente al ser el denominador de toda mi expresión, tú puedes al multiplicarlo por 3 cancelarlo. Y por eso se dice que pasa para allá multiplicar a todo. Si el 3 fue ese denominador, nada más el 4x, y yo multiplico este 3 a toda mi expresión, nada más voy a alterar al denominador del 4x entre 3. Pero el 1 queda así en el aire porque mira que el 3 por el 1 también afecta. Y sí, nos dicen toda la vida que este 3 pasa para acá, este 7 pasa para allá, y les va quedando esta expresión que está aquí. Es cierto. Y de aquí en adelante ya se volaron las fracciones. Y de aquí en adelante queda el mismo proceso que hicimos aquí. Entonces ya convertiste. Propósito inicial. Mira. Propósito para cualquier ecuación de primer grado. Dejarla lineal. Mira lo que acabo de decir. Dejarla lineal. ¿Cómo así? Dejarla sin fracciones. Eso quiere decir. Dejarla sin fracciones significa que me quede una línea. Una sola fila. ¿Sí? ¿Sí? No hay denominadores que tú vas a poder despejar por el camino tradicional. ¿De acuerdo? Dejarla sin fracciones. Ese sería como el propósito inicial para ti dentro de una ecuación de primer grado. Todo lo que tengas que hacer viene dentro del hecho de reescribir entonces tu expresión original. De aquí en adelante, panita, si lo voy a dar rápido, 7 por 4 aquí 28x, 7 por 1 me daría 7, del otro lado 3 por 12 36x y 3 por menos 3 me daría menos 9. Y mira que lo único que hice fue lanzar aquí. Y mira que lo único que hice fue lanzar aquí efectos de sonido y todo. ¿Sí viste? Multipliqué distributivamente. Ahora, yo quiero las X de un lado y los números del otro. ¿Por qué? Tu propósito es despejar la X. ¿Qué te está estorbando? Tú puedes organizar la jerarquía aquí como te dé la gana. Mira que el orden de despeje como tú quieras con tal de que cumpla con la condición de la jerarquía de las operaciones matemáticas. Es lo que quise decir. Mira que aquí la X está siendo multiplicada por 28 para luego sumarle 7. Ese 7 es el primero que tú te puedes volar de ahí en tal caso del lado izquierdo si lo quisieras hacer. Y de este lado, mira que también el 9 me estorba. Pero como tienes X de allá y X de acá, se dice que no, déjame organizar todo de un solo lado. Nos malacostumbran a ver las ecuaciones de que no, siempre las X van para el lado izquierdo. No necesariamente. Mira que el 36 es más grande que 28. Yo por lógica me digo a mí mismo, si yo agarro y paso este 36 y lo busco escribir del lado de allá, 28X menos 36X, la X me va a quedar negativa. ¿Será que yo puedo agarrar el 28X que está allí y pasarlo para acá mejor? Sí, tú puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso y no importa el orden de la operación. Y aquí es donde quiero que lo veas de las dos maneras distintas en las ecuaciones lineales para que no te me equivoques. No quiero que te equivoques más nunca con esto. Mira, voy a poner aquí camino A y de este lado camino B. Y vamos a hacerlo cada uno como debe ser. Vamos a pasar las X en el camino A, en el camino de la izquierda. Pasar las X para la izquierda y aquí pasar las X para la derecha para que veas. En este de aquí, si yo quiero volarme las X de este lado, tengo que restar 36X acá. Y si yo resto 36X, resto 36X del otro lado también. Y si a 28X positiva le resto 36X negativa, el resultado queda negativo y me quedaría menos 8X. ¿Sí o no? Mira, menos 8X, le sumo 7 y del otro lado, 36 y 36 se fue. Me queda el menos 9 solito. Ok. Ahora, ese 7 es el que estorba porque tú no puedes despejar este 8 que está aquí. Este 7 que está sumando estorba. Réstalo a ambos lados. Si yo resto 7 aquí y resto 7 acá, mira que del lado izquierdo me quedaría menos 8X y del lado derecho menos 9 y menos 7 me da menos 16. Ahora, ¿qué sucede? No, porque si tengo negativo a este lado y negativo a este lado, se cancela. Ah, ¿cómo así que se cancela? Espérate un momentito. No, porque claro, si yo hago aquí este menos y menos se van. Sí, de cierta manera lo puedes ver así. ¿Qué número multiplicas por menos 8? ¿Qué número multiplicas por menos 8 que te da menos 16? Tiene que ser un número positivo para que más por menos me dé menos. Y 2 por 8 es 16, por eso X de una vez tú dices que es 2. No tienes que estar despejando nada. X tiene que ser 2 para que 2 por menos 8 me dé menos 16. Ya está listo. O hay gente que aquí hace lo siguiente. Los negativos se cancelan. ¿Por qué, mis amores? Porque al final yo puedo decir que estoy multiplicando a ambos lados por menos 1. Si el lado izquierdo multiplicó esto por menos 1 por menos 8, que aquí habría que agregarle un paréntesis en tal caso, menos 1 por menos 8X me daría 8X positivo y menos 16 por menos 1, mira que me daría 16. Y mira que ahí, entre comillas, te estás volando el negativo. No, porque el 8 que multiplica pasa dividiendo. Ya sabes que se multiplica por un octavo, como lo hicimos en el video anterior, que multiplicar por un octavo a ambos lados es dividir entre 8 al final. Y 8 entre 8 se va y 16 entre 8 me queda igual a 2. Entonces aquí, por este camino, mira que hubo un paso interesante que el hecho de multiplicar por menos 1 a ambos lados puede volarte el negativo. O incluso, menos 8X igual a menos 16 divide ambos lados entre menos 8. Mira, voy a resaltar algo aquí, repito. Si esto fuese menos 8 y menos 16, si yo divido aquí entre menos 8 y menos 8, menos 8 y menos 8 se cancelan porque es el mismo número. Me queda la X sola. Y menos 16 entre menos 8, menos por menos más, 16 entre 8, 2. Es lo mismo. Entonces hay diferentes formas de pensarlo, procesarlo y llegar al resultado. Mira este caso. Ahora las X del lado derecho. Mira que te quedaría resto 28 de este lado, resto 28 de este lado. Mira que aquí me quedaría 7. Aquí sería entonces 8X porque 36 menos 28 da 8X. Y menos 9. Ahora, el menos 9 me estorba. Sumo 9 a ambos lados. Mira como es el proceso al contrario. ¿Sí ves? Mira como ahora sumo 9 a ambos lados. Del lado izquierdo, 7 y 9 me da 16. Y de este lado, 9 y 9 negativo y positivo se cancelan y me quedaría 8X. ¿Viste? Que al final es una igualdad. No importa si tú estás de un lado o del otro del espejo, que es el igual, se cumple. Ahora divido ambos lados entre 8. Entre 8, entre 8. Y mira que 16 entre 8 me da 2. Y esto, 2 se lee. 2 es igual a X, pero X es igual a 2. O sea, no importa el orden o el sentido de la lectura, cumple. Es exactamente lo mismo. Usted ya escoge por donde se sienta feliz. Lo importante es que me llegues a la solución. Aquí estamos encontrando que X tiene que ser igual a 2. ¿Para qué? Oye, para que esta expresión que estaba al principio, a ti, te cumpla la igualdad. Y vamos a ver si es verdad. Si aquí yo pongo un 2, 4 por 2 me daría 8. Si aquí pongo un 2, 12 por 2 me daría 24. Entonces voy a sustituir el valor. Atención. Si aquí yo pongo un 2, 4 por 2, 8. Y 12 por 2, 24. Saquemos la cuenta. ¿Te parece? Arriba del lado izquierdo. Dame un segundito. 8 más 1, 9 entre 3. Te daría 3. Del lado derecho. 21 menos 3, 24 menos 3, 21. Entre 7, también te da 3. Se cumple la igualdad. Ahí estás demostrando que lo que usted hizo está bien. Y no necesita de nadie que valide su proceso. Ya usted dijo, eso está bueno. Se acabó. Aquí no tengo nada que hacer. No os preocupéis. Esto cumple y esto aplica. Entonces, en el momento de tener estas cosas, cuidado para ver qué operaciones puedo hacer yo para empezar a despejar. Espero que quede claro. Mire que el propósito aquí fue escribir todo de manera lineal. Al llegar a este punto que está ahí arribita, ya de en adelante sabemos cómo es la dinámica. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo situaciones como la tercera y la cuarta? Aquí es donde viene un juego importante que voy a hacer el análisis y voy a dejarte a ti también para que puedas intentarlo. Voy a hacer uno de los dos y el otro te lo voy a dejar a ti de actividad para que lo pienses. ¿Listo? Para que lo pienses, lo hagas, nos escribas por privado, nos compartas tu resultado. Aquí en la descripción del video está el WhatsApp de nosotros. Puedes escribirnos con todo el gusto del mundo. Mira, esto fue lo que me dio la ecuación. Y te vamos a aplaudir porque yo te voy a decir. Ajá, y validaste que lo que hiciste está correcto. Te dio el resultado, te cumple la igualdad. Si eso es así, usted ya verificó que eso lo tiene bueno. ¿Ok? Entonces, en estas dos situaciones la gente empieza a asustarse. Se empieza a privar de cierta manera y empiezan a decir como que, no, ¿cómo hago yo aquí para resolver esto? No, pero espérate un momentico. Interpreta qué rayos estás teniendo y para eso existen los signos de agrupación. Para eso tú con los signos de agrupación puedes establecer el orden de las operaciones. ¿Qué harías tú si le metes un valor a la X? Sácalo, analízalo así. ¿Qué harías tú si le metes un valor a la X a esto o a esto? ¿Aquí a la X? Bueno, a la X le sumo 7. Después lo divido entre 3 el resultado y eso después lo multiplico por 5 medios. Entonces mira que el 5 medios lo puedes volar si lo quisieras. Después el 3 que está dividiendo y por último el 7. Mira que estoy haciendo el proceso al revés. Establece la jerarquía de las operaciones y ahora el proceso al revés sería la manera en que tú puedes estar despejando. Pero, y aquí tienes un solo término. Pero del lado derecho tienes una suma de dos términos. Entonces empieza a ser un poquito engorroso de cierta manera ver cómo es la dinámica del despeje. Yo te voy a sugerir aquí hacer un camino que a mí de pana me gusta mucho con el tema de fracciones. Primero necesitas manejar las fracciones. Cómo se amplifican fracciones. No solamente las fracciones se simplifican. Por conveniencia tú las puedes amplificar. No, porque si yo tengo 4 octavos, 4 octavos los simplifico y me da un medio. Pero si tú tienes un medio y te conviene escribirlo como 4 octavos es equivalente. Entonces manejar muy bien las fracciones es clave. Manejar múltiplos. Los múltiplos de los números. Múltiplos comunes. No necesariamente es MCM. No necesariamente es mínimo común múltiplo. A veces es un múltiplo común distinto al mínimo que te conviene. Entonces te invito a que le eches un vistazo. Aquí en la descripción del video está el enlace a Epsilon Plus. Donde están esos módulos gratuitos de múltiplos, fracciones. Lo puedes practicar. Lo puedes profundizar. Escríbenos y te mandamos el enlace. Entonces atención a lo que quedaría acá. En el numerador. En la ecuación de arriba, quise decir. En la ecuación de arriba tengo del lado izquierdo. Vamos a quitar un momentico esta de acá mejor. Ahorita yo vengo por ella. En la ecuación de arriba, mira lo que voy a hacer. Del lado izquierdo tengo una suma de dos términos. Esto es 3X entre 2. Ahí no hay que hacer nada. Si a ti te llega a ser conveniente agarrar todo este término y mandarlo para la izquierda. Lo podrías hacer porque mira que todo él está sumando. Es más, mira lo que voy a hacer a propósito. Si a ti te diera la gana y te fuese conveniente. Tú puedes sumar 3X. Puedes restar 3X entre 2 de este lado. Y restar 3X entre 2 de este lado. Si te provoca. Si te llega a ser conveniente. Y mira que te quedaría así. Todo esto que tenías del lado izquierdo menos el 3X entre 2. Y tiene que ser igual a quién? A lo que me quedaría de este lado. Que sería solo esto porque este con este se cancelan. Y mira que en los bajos fondos esto que estás sumando pasa restando. Si el término completo puede decirse que pasa restando. Es porque tú puedes anularlo de este lado y que aparezca del otro. Entonces ahí ves si es conveniente o no. No, aquí de pana no conviene. Ya te voy a decir por qué. La meta es tener el mismo denominador en todas mis expresiones. Entonces mira como a propósito. Yo porque me provoca lo voy a representar. Mira 5 que multiplica. Voy a multiplicar las fracciones pero no voy a hacer la distributiva en el numerador. Listo. 5 que multiplica 7 más X. Y mira que lo voy a dividir entre quién? Entre la multiplicación de estos dos que es 2 por 3 que es 6. Si usted quiere y le provoca 5 por 7 es 35 más 5X. Ahorita por ejemplo no lo voy a hacer. Ya vas a ver por qué. Repito. En el otro caso. Mira que tienes un tercio que multiplica esto. Un tercio por el 5 y un tercio por este valor sería distributiva. Y te quedaría entonces al hacer aquí la propiedad distributiva. Un tercio por 5 multiplicación de fracciones mis panas. Miren no me le echen la culpa las ecuaciones cuando mi nivel en fracciones no está muy bien. En ecuaciones voy a tener consecuencias. Por eso es importante que tú lo domines. Entonces un tercio por 5 es 5 tercios. Y después un tercio por menos 5X entre 2. Más por menos menos. 1 por el 5X rea 5X y 3 por 2 me haría 6. Multiplicación de fracciones. Y voy a aprovechar de copiar esto aquí así. Para que me quede directo. Así son las clases en presencial en vivo. Presenciales también pueden ser sin problema. Pero las clases en vivo son así. Y las puedes aprovechar también. Con toda esta dinámica y la pizarra digital. 1 por 5X, 5X como te dije. 3 por 2 mira que sería 6. Ya hiciste tu distributiva sin rollo. Y mira que aquí me queda 3X entre 2. Ahora, sumando, ¿no? Sumando hay 3X entre 2. Mira que del lado derecho tengo 3 términos. Una fracción. Este que está aquí. Este que está aquí. Si a usted le da la gana, suma estos dos. Porque tienen X. Si no, primero organiza todo esto con el mismo denominador. Para que te hueles fracciones. Ya usted escoge como lo quiera trabajar. Mira que este 6 que está aquí. Está dividiendo a todo esto que está arriba. Y hay que tener cuidado con él también. Entonces, pilla la vuelta. Denominadores. Analiza los denominadores. Denominadores aquí. 6, 3, 6, 2. Aquí hay que... Huele como que a que yo puedo transformar todas esas fracciones a que el denominador de todas sea un 6. ¿Por qué? Porque 6 es múltiplo del 3 y del 2. Entonces voy a amplificar las fracciones para que todas sean 6. Mira cómo va a quedar esto. Te va a encantar de pana. Porque yo cuando empecé a ver las ecuaciones lineales de esta manera. Yo dije, no, por aquí me gusta más. A mí. Y el hecho de que a mí me guste más por ahí no significa que a ti también sea así. Pero, observa lo que voy a hacer. 5 tercios. Mira cómo lo voy a quitar de allí. Y voy a amplificarlo. Lo tengo aquí al lado de mí. Para que este pana sea un 6, lo tendría que multiplicar por 2. Arriba también multiplico por 2. Serían 10 sextos. O sea, ese 5 tercios que estaba allí, tú puedes agarrar y transformarlo como 10 sextos por conveniencia. Porque te da la gana. Y es lo mismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque al final tengo 10 sextos de 5 tercios. Y mira que amplificaste la fracción. La otra fracción que voy a amplificar. El 3x entre 2. Mira. Yo quiero que este denominador sea 6. ¿Qué le hago? Multiplíquelo por 3. Si yo altero el denominador, altero el numerador también por el mismo valor. Esto es un por, por si acaso. Este de aquí abajo también es un por. ¿No? Lo pongo así chiquitico, pero bueno. No está de más. 3x por 3 daría el triple que sería 9x. Y aquí 2 por 3 es 6. Entonces esa fracción la puedo transformar a 9x sobre 6. ¿Con qué propósito, mis panas? ¿Qué haces tú en aritmética o básica cuando tienes fracciones con el mismo denominador? No las agrupas todas y ya. Colocas el denominador y organizas lo que está arriba. ¿Sí? Mira. Del lado izquierdo no hice nada. Del lado izquierdo no hice nada porque ya tiene el denominador 6. Y por lo tanto, pues, queda en la misma vuelta. Pero del lado derecho yo puedo agarrar, quitar todo esto, pin, poner un solo denominador que sería 6. Y van a ver lo bonito que son las ecuaciones y entender el por qué se hacen algunas cosas. No vayas a parpadear, mira. Sería 10 menos 5x más 9x. Sí, ya tú sabes que 5x y 9x se pueden agrupar. No pasa nada. Pero espérate un pelo. Aquí en este caso, nos han dicho toda la vida, el 6 con el 6 se cancela. En el fondo, no. Eso está bien. Pero en el fondo, en el fondo, no es que este 6, con este 6 se elimina. No. Aquí hay algo importante que quiero que te quede claro. ¿Cuál es tu propósito? Que se cumpla la igualdad. Si yo quiero que se cumpla la igualdad, hermano, la igualdad de este lado tengo una división donde ya el denominador es 6. Y de este lado tengo una división donde ya el denominador es 6. Por lo tanto, pilla. Para que se cumpla la igualdad, los numeradores tienen que ser iguales. Es decir, que este pana que está aquí, tiene que ser exactamente lo mismo que todo esto que está aquí arriba. Mira que de cierta manera ignora los denominadores porque ya ellos dos son iguales y están dividiendo a todo. Esto que acabo de hacer aplica para ecuaciones lineales, ecuaciones racionales, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales, ecuaciones trigonométricas, ecuaciones de lo que le dé la gana. No es que se cancelan las cosas. Cuidado que más adelante en otros videos voy a tener esto con profundidad. Mira que al yo ignorar los denominadores y concentrarme en el numerador, ya busco que cumpla la igualdad. ¿Que el 6 que está dividiendo pasa multiplicando a todo esto y 6 con 6 se cancelan? Sí, también lo puedes ver por ahí, como usted quiera. Porque hay gente que pasa este 6 para acá y este otro 6 para allá y se vuelve más grande la expresión. Simplemente, ¿qué va a lograr? Va a llegar al mismo resultado porque hay caminos distintos, pero va a llegar por caminos que le toman más tiempo y tienen números mucho más grandes. Entonces, mira lo que va quedando. 5 por 7, 35. Mira que hasta aquí fue que multipliqué este. Porque simplemente yo previamente me dije, no es necesario hasta que yo lo necesite. Y mira que de este lado tengo 10 menos pilas, 9x positivo, le resto 5x, me quedan 4x. Piénsalo como que mira, tengo 9 veces algo y gasto 5 veces de esa cantidad, pues me quedan 4. Y quedan 4 positivas, ¿no? Porque el 9x es mayor. Ahí también he visto mucho con mis estudiantes que fallan en cuando yo sumo resto y cuando multiplico y divido. He visto que aquí hacen 45. ¿9 por 5 es 45? No, no. Aquí no hay una multiplicación. Aquí hay una suma de términos. Y mira que ahí ya podemos, cumplimos el propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Te acuerdas que lo dije en los ejercicios anteriores? Que te quede una ecuación sin denominador, sin fracciones. Y mira que yo utilicé el método de amplificación de fracciones para que me quede el mismo denominador y apaguen las luces. Lograr que tenga el mismo denominador de todo, de un lado y del otro lado también, ya automáticamente me ignoro lo demás. No tengo que estar pasando nada para ir para acá. Es una manera de despejar que te la sugiero, te la recomiendo que la practiques. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Del lado izquierdo resto 4x. Del lado derecho también resto 4x. Para volarme estas 4x que están aquí, tengo que restar 4x. Y mira que este 35 lo puedo restar también. Puedo hacer todo de una vez, mira. 35 lo resto aquí, 35 lo resto acá. ¿Qué me queda del lado izquierdo? 35 y 35 se va, 5x menos 4x me quedaría una sola x. Del lado derecho, 10 menos 35 me daría menos 25. Y 4 con menos 4 se fue. Mira que ya te queda la x despejada. Resto 4x aquí, resto 4x acá. Como este no lo quiero aquí, lo resto. Y del otro lado también lo resto. Mira que lo que hicimos de un lado lo hicimos del otro. Y aquí por función divina del Espíritu Santo. Porque 5x menos 4x ya me da x positiva ya te queda la x despejada. Pero si me hubiese quedado aquí 2x, 8x, pues se divide en ambos lados y ya. Entonces acabamos de encontrar la solución de la ecuación. Sin miedo a las fracciones, entendiendo el proceso, entendiendo la dinámica. Espero que te haya gustado. Son ecuaciones lineales que tienen que ver con fracciones. Poco a poco la dinámica la puedes ir implementando. Y mira que lo que nosotros estábamos resolviendo era esto que está aquí. Pilas. Estábamos resolviendo era esta ecuación que está acá. Hay que ver si realmente eso cumple. ¿Será que cumple o no cumple con la igualdad? Tocaría sustituirlo y ver si es viable. Mira que si yo coloco aquí, aquí y aquí el valor de la x que es menos 25, menos 25. Vamos a ver cómo quedaría. En este numerador, menos 25. Le sumo 7, me quedaría menos 18. Aquí, menos 25 por 5. Vamos a ver que esto sería menos 125. ¿Ok? Y aquí 3 por 25 me daría 75 entre 2. Cosas importantes. Menos 125 entre 2. Tú sacas esta cuenta y ya negativo. Con este negativo quedaría más. ¿No? Porque lo tengas ahí en cuenta por si acaso. Entonces quedaría 5 más 125 medios. Mira lo que voy a hacer a propósito para que hagas esa cuenta rápido. Porque quiero que lo aprendas y que lo domines como debe ser. Mira que este menos, se puede decir que con este menos me quedaría un más. Que fue lo que te dije ahorita. Y mira como yo hago esta cuenta. A ver si te gusta. Si no lo haces como te sientas más cómodo o cómoda. Mira. El 5 que está aquí, lo voy a transformar como 10 entre 2. ¿Por qué? Hermano, porque al final 10 entre 2 es 5. Y así tengo el mismo denominador. ¿Viste que lo amplifique? Y 125 más 10 me daría 135 dividido 2 en este caso. Sería el resultado que está ahí. Hay muchos que hacen 2 por 5, 10 más este, 135 entre 2. Da lo mismo. Del lado izquierdo, menos 18 entre 3 me daría menos 6. Mira que estoy, es aquí mismo sustituyendo y viendo si me va a cumplir la igualdad. Menos 6. Esto que está aquí, mira que lo va a quitar. Será 135 medios. ¿De acuerdo? Mira que ahí 135 lo puedes dividir entre 3 y eso te daría 45. 45, 45 más 45 más 45 más 45 da 135. Multiplicación de fracciones. 1 por este y 3 por este, pero 135 lo puedes simplificar entre 3. Y mira que del lado izquierdo tendrías, menos 6 entre 2, menos 3 por 5, daría menos 15 del lado izquierdo. Que lo puedes hacer también, menos 6 por 5 menos 30 entre 2 menos 15, es lo mismo. De este lado, puedes hacer, si quieres, 135 sobre 6. Ok, y te daría 45 entre 2, usted escoge. Y lo que estoy diciendo es 135 entre 3, me daría 45 medios, que hay que sumarle el 75 medios. 45 más 75. Si yo le quito estos 5 y se los pongo a este, me daría 40 más 80, que es 120. ¿Cierto? Me daría en ese caso 120, sí, sí, y 120 entre 2. No me está cumpliendo la igualdad porque me está dando 60. Hay un lado que me estoy equivocando. Mira que esto es parte de la grabación, esto es parte de la dinámica. Quiero que veamos un momentico dónde está la expresión. El valor de x que yo encontré en el despeje de la ecuación es menos 25. Y mira que yo al sustituir aquí el menos 25, porque fue lo que me quedó aquí al despejar la ecuación, al yo colocarlo aquí, en este término, 3 por menos 25, me daría menos 75. Yo lo puse aquí positivo. Mira, ahí está el detalle. Yo sí dije, ahí uno de esos dos está mal. Menos 75 entre 2 me daría negativo acá. Y por eso aquí, en vez de ser una suma, es una resta. ¡Ping! Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Si a 45 le resto 75, me quedaría 30. Del lado izquierdo me da esto. Y del lado derecho, mira que me quedaría menos 30 sobre 2. ¿Y quién es menos 30 sobre 2? Menos 15. Y voilà. Se cumple la igualdad que de un lado me dio menos 15 y del otro lado me dio menos 15. Entonces, cuidado porque uno se puede equivocar al despejar y encontrar aquí y al sacar la cuenta no te da la igualdad. O te puedes equivocar cuando metes el valor y cuando sacas la cuenta, si te me llegas a pelar en un signo, vas a decir, ¡ay no! La ecuación fue la que hice mal. No, espérate. Verifica primero aquí que estás haciendo las cuentas bien. Si tú haces las cuentas bien y ves que no cumple la igualdad, el error está arriba en la ecuación. No aquí. Eso fue parte del proceso también. Espero que les haya gustado. Y bueno, eso es desde el día a día, las operaciones y las cuentas. Y lo importante es corregir y verificar que lo que hacemos está muy bien. ¿Listo? Bueno, muchachos. Miren cómo este ejercicio se veía horrible. Miren el proceso matemático que quedó. Y para ello vamos a hacer un análisis y voy a dejar este último de práctica para ti. ¿Ok? Voy a dejar este último de práctica para ti. Y mira que el análisis va a ser el siguiente. ¿Qué tienes tú ahí? ¿Qué es lo que tú tienes ahí? Bro, yo tengo del lado izquierdo una resta de dos términos. Del lado derecho una suma de dos términos. De este lado tengo una fracción atravesada. De este lado también. Si tan solo yo tú... Y todos los términos tienen X. Todos, todos, todos. Tienen X atravesado. Hay números que multiplican. ¿Qué enredo? Y aquí todo el mundo empieza. ¿Es qué? El 2 multiplica distributivamente. Este multiplica distributivamente. Empiezan a quitar todos los paréntesis. Está bien. Eso no está mal. Lo que te invito es que tengas claridad en el propósito. ¿Qué hubiese pasado si todos los términos tuvieran el mismo denominador? No los podrías agrupar. Sería una belleza. Y la meta sería que tanto el lado de allá como el lado de acá tengan el mismo denominador. Mira que aquí es 3. Aquí todo esto está dividido entre 1. Aquí es 9. Y aquí todo esto está dividido entre 1. Pues entonces el 9 es múltiplo del 3. A mí me conviene que todos tengan denominador 9. O puedes decir, no, yo quiero que el denominador de todo el mundo sea 18. El que te dé la gana. Pero aquí, mientras es número más chiquito, es mejor. Entonces lo voy a hacer hasta aquí. Y ahí en adelante tú lo vas a trabajar. Observa que por conveniencia, por conveniencia, porque quiero que entiendas lo que se hace en una ecuación en el momento de transformar cada una de ellas. Por conveniencia, tú puedes decir que a todo lo que está del lado izquierdo y del lado derecho, lo vas a multiplicar por 9 sobre 9 de cierta manera. O sea, 9 entre 9 lo podrás multiplicar a todos para que modifiques los denominadores. Pero como tú no quieres que se cumpla la igualdad, sino que todavía no estás haciendo operaciones de ecuaciones, sino transformando fracciones. Ahí donde tú dices, espérate, yo no estoy haciéndole nada al signo de igualdad. Yo a este término que está aquí, yo quiero que el denominador sea un 9. Para que sea un 9 necesito multiplicar el de abajo por 3. ¿Cierto? Entonces si yo multiplico el de abajo por 3, se convierte en 9. El de arriba lo tengo que multiplicar por 3. ¡Ping! Y mira cómo te queda. Te quedaría así. Tu nueva expresión para esa fracción en particular. Ahí ya lo transformaste. El otro, el otro si yo quiero que tenga denominador 9. Atención, por favor, a lo que voy a hacer. Pues yo, el denominador al ser 9, pues antes era 1. 1 por 9, 9. Pues arriba me toca multiplicar por 9. Y mira que este 9 por 2, por todo esto, tú puedes hacer 9 por 2, 18 ahí de una vez. Y aquí, me quedaría 18 ahora que me va a multiplicar todo eso. De este lado ya tienes 9 en uno de los términos y el otro necesito que tenga un 9. En este caso, pues divido todo esto entre 9, porque el denominador lo estás amplificando. Y luego 9 por 2 arriba, 18 también. ¿Viste que es una belleza? Y de ahí en adelante, ¿qué puedes hacer? Compadre, si tengo aquí una resta de dos fracciones con un 9 a este lado, aquí una suma de fracciones con un 9 a este lado, ¿qué podemos hacer? Agrupa una sola fracción. Una sola fracción aquí, donde mi denominador es común, me quedaría que este término se está restando con este término que está aquí. ¿Sí o no? Y de este lado que tengo, the same. Tengo el mismo denominador, gracias a la gerencia. Para eso es la meta. Esa era la meta que teníamos. De esta expresión que está acá, a la que le vas a sumar esta otra que está aquí, porque eso es lo que se hace con las fracciones en ese caso. Mira que del lado izquierdo, a propósito, voy a poner el menos en rojo de la fracción y aquí el más en rojo de la fracción. Bien, adelante. Ya la meta está hecha. Si ya yo tengo una igualdad de dos cosas que tienen el mismo denominador, pues entonces los numeradores tienen que ser iguales. Ahí está la clave. Los numeradores tienen que ser iguales. Y te olvidas de las fracciones y te queda esta ecuación que es la que tú vas a despejar. Espero que todo el proceso anterior haya quedado claro. Mira que ya no hay una ecuación con fracciones, sino que queda una ecuación con puros números enteros. Y te toca despejar igualitico, igualitico, igualitico. Espero que nos escribas por privado la solución de esto que está aquí. Mira cómo fue todo el proceso. Se veía horrible aquí arriba. Pero entendiendo que son términos diferentes, que tu propósito es igualar. Mira cómo llegamos a esta expresión que está aquí abajo. Y espero que hasta aquí te haya gustado full el video y la explicación. Recuerda que todo esto está también organizado en nuestro sistema de Epsilon Plus. Puedes ingresar aquí en la descripción del video y ver con lujo de detalle toda la organización de los módulos. Está aquí en la descripción del video. Vas a los módulos en nuestra página web. Eso es gratis. Te metes, ves todo el contenido. Ya tenemos el primer video de ecuaciones. Después viene este de ecuaciones lineales. Viene ecuaciones racionales, radicales, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas. No te la vayas a perder porque de verdad van a estar muy buenos. Y la idea no es que te me aprenda las cosas de memoria. La idea es que tú de pana entiendas cómo es el proceso de pensar lógicamente. Esto es un lenguaje que tú al interpretar este idioma ya automáticamente. No importa que hagas 200 ejercicios. Lo que importa es que sepas qué es lo que haces en cada proceso. Espero que te haya gustado y que hayas entendido. Pues no está de más decirte que te suscribas, que actives las notificaciones, que dejes siempre un comentario por cada video que veas porque eso ayuda muchísimo al canal. Y bueno, si te interesan clases privadas también ahí está la información en la descripción del video. privadas directamente conmigo, lo podemos hacer también sin ningún problema. Y estoy aquí para ayudarte. Esto es Epsilon Academy, mi Spanish. Lo que aprendes, no lo olvidas. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Qué genial que llegaste hasta este punto. Acá te dejo un enlace para un video sugerido. Aquí para que aproveches y te suscribas de una vez. Acá tienes el enlace para nuestro sistema Epsilon Plus. Y aquí, por si nos quieres invitar a un café, aproveches, escaneas y lo haces en este momento. Gracias.